Autoridades municipales de Atoyac de Álvarez, encabezados por la presidenta municipal Clara Elizabeth Bello Ríos y el síndico procurador Noé Juárez Ortiz, dieron el banderazo de inicio del operativo Guadalupe Reyes y la campaña Usa el casco, salva tu vida. En ese sentido, las autoridades señalaron que se suma importancia sujetarse a estas recomendaciones porque de ello depende también la vida. Refirió que a la par del inicio de este operativo están dando cuenta también de las recomendaciones para utilizar en todo momento el cubrebocas, gel antibacterial y lavarse las manos, medidas que van a permitir también romper con la cadena de contagios, pero ante todo no confiarse. Pues hoy inicia el periodo del operativo para cuestiones de seguridad, de prevención de accidentes, en conjunto con las diferentes instancias, tanto del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, de Protección Civil, de Tránsito Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Cruz Roja Mexicana. Y pues todos en conjunto estamos precisamente para salvaguardar la seguridad de nuestros visitantes y también de los ciudadanos. Este operativo, pues como bien es conocido ya tradicionalmente, Guadalupe Reyes, en vacaciones de invierno, el gobierno municipal pues tiene que determinar medidas preventivas precisamente de accidentes o de cualquier percance que se pueda presentar en este periodo vacacional. Si nosotros pues tenemos altos incidentes o altos índices de incidencia en la cuestión de accidentes con motociclistas, vemos que pues no hay como que esa cultura del uso del casco, inclusive vemos que luego en las motos van tres, cuatro personas, inclusive llevan niños pequeños, bebés inclusive hemos visto. Desgraciadamente pues nosotros queremos que la gente y la ciudadanía entienda que queremos prevenir precisamente estos accidentes. Cuando nosotros pues vemos que fallece algún joven, algún familiar, algún conocido, sentimos y lamentamos mucho, pero no vemos detrás o en el trasfondo qué fue lo que sucedió, ¿no? O sea, aquí hay un tema de prevención. Entonces, pues yo celebro mucho que tanto la Dirección de Tránsito Municipal como la Secretaría de Seguridad Pública del municipio pues hayan tomado cartas en el asunto y se haya conformado este proyecto, usa el casco y salva tu vida. Sobre todo se lo recomendamos mucho a los jóvenes y a todos los que pues transitan en motocicleta, queremos que esto se empiece a regular y que el tema nos ayude también para prevenir accidentes. Nosotros debemos decirles que aunque se viene el periodo vacacional y queremos salir, pues hemos estado encerrados durante más de dos, casi dos años y la gente pues quiere ver a sus familiares, quieren abrazarse, quieren ir a las fiestas también, ¿por qué no? Y pues ¿qué es lo que les decimos? No podemos relajar ni bajar la guardia, las medidas sanitarias en este control, pues de los filtros, lavarnos las manos, utilizar gel, utilizar el cubrebocas en lugares cerrados, si vamos a las fiestas igualmente, las mismas medidas de seguridad sanitaria. Nosotros decimos el COVID no se ha ido aún, ¿sí? Ya estamos, gran parte de la población vacunada, se están vacunando ya a los más pequeños, sin embargo, pues esto persiste y yo lo que quiero es verlos a todos sanos y con nosotros. Lo que les decimos es, no es que no van a consumir bebidas embriagantes, pero si van a manejar, si van a conducir, por favor que decirme a una persona que sea la responsable de conducir y que los demás pues tomen, no es que yo los incita a que tomen todo el tiempo, pero pues de vez en cuando a veces hay necesidad, ¿no? De convivir, de tomar una cerveza, no sé, pero sí les recomendamos mucho que designen a una persona que sea la persona que va a conducir. Lo importante y el objetivo del operativo es que nuestros visitantes se sientan seguros, se sientan tranquilos, que estamos con todas las medidas de seguridad desde lo que es salud, por la cuestión que tenemos todavía latente lo del virus de COVID y sobre todo nuestras calles y el operativo ven enfocado precisamente para eso. Ha sido muy enfática la presidenta con nosotros, su orden ha sido muy clara, que quiere tener cuidado y resguardada su ciudadanía y sobre todo a todos los visitantes que ella ha trabajado mucho en esa labor, todos nuestros vecinos, ha invitado a que visiten a esta bella tierra cafetalera. Y esa es la encomienda de ella, de que toda la gente que venga y nos visite aquí se sienta segura. Eso es por nuestra parte. Sobre el operativo de Usa el casco, Salva tu vida, la ciudadanía dice que si habrá sanciones o cómo va a estar esta campaña. Ahorita va a ser preventivo porque entendemos que viene mucha gente de fuera, le repito, la presidenta ha trabajado mucho en esa parte para que aquí nos vengan a visitar, seremos preventivos en este mes porque son fechas decembrinas, porque viene gente de fuera, viene gente vacacionista, pero posteriormente como va a ser un operativo ya de una forma continua, pues ya posteriormente pasando toda esta temporada navideña y decembrino, pues empezarán las sanciones. Ahorita se invitarán, es un trabajo que se está haciendo desde las escuelas con talleres de prevención y posteriormente ya que esté informada la ciudadanía, irán las sanciones. Lo que se quiere crear es una cultura de la vialidad. Al evento también asistieron representantes del 109 Batallón de Infantería, Capitán Segundo Benito Estrada Jiménez, representantes de la Policía Ministerial de Cruz Roja y de Protección Civil, quienes aseguraron trabajarán de manera coordinada para apoyar en caso de requerirse a los pacientes. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Tech Pan. De lunes a viernes, 8 de la noche.